Hola, amigo. ¿Cómo estás? He estado mejor. ¿Cómo te vas a curar? No. No debí lastimarte. Eso que te dije... Está bien, Peter. Eres mi amigo. Mejor amigo. No. 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 Vamos, vamos, vamos Te tengo Tranquila Estarás bien Estarás bien Estarás bien Estarás bien Estarás bien Estarás bien Obviamente no sé si escribí alguna antes del laberinto Pero aunque no sea la primera, seguramente será la última Quiero que sepas que no tengo miedo Al menos, no de morir Más bien, más bien de olvidar, de perderme con el virus, eso es lo que me da miedo Así que todas las noches digo sus nombres en voz alta Los repito, los repito, los repito una y otra vez como una oración y me vienen todos los recuerdos Son los detalles como los detalles como los detalles como los rayos del sol sobre el área justo antes de desaparecer detrás de los muros Recuerdo el sabor, recuerdo el sabor de la comida, y me acuerdo de ti, recuerdo cuando llegaste en la caja, un novato asustado que no recordaba ni su propio nombre Desde el momento en la caja, un novato asustado, supe que te seguiría a donde fuera Y eso hice Todos lo hicimos Si pudiera hacerlo todo de nuevo, lo haría Y no cambiaría nada Y espero que tú Cuando recuerdes esto en unos años, puedas decir lo mismo El futuro ahora está en tus manos, Tommy Sé que encontrarás la forma de hacerlo correcto Porque siempre lo has hecho Cuida a todos por mí Y cuídate tú también Mereces ser feliz Gracias por ser mi amigo Adiós Tommy Mute Ok Tu ganas Dile a mi familia que la amo Tú se lo vas a decir ¡Espera! Déjame ir No me hagas esto Quiero hacerlo Por favor No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. All from your command, that's the way it is, that's the way it is. You saved my life. You're a good man. Thank you, Bella. You know there ain't enough kindness in this world, that's for sure. Maybe it's a sign, Arthur. Try. Try to do the good thing. Shine light into darkness. Shine light into darkness. ¡Suscríbete! Oye, oye. ¿Quién? Oye. ¿Quién? Oye. Respira. Oye, ¿Quién? Oye. Oye. ¿Estarás bien? ¿Quién? No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. ¡Que no te vayas! Quédate, quédate. ¿Quién? ¡Quién! No, por favor, por favor. Por favor. No puedo hacerlo sin ti. No puedo hacerlo sin ti. T . ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, Piers! ¡Suscríbete! ¡Piers! ¡No, no, no, no das! ¡Open la puerta! ¡God, damm transmission! ¡Listen para mí! ¡Suscríbete en las redes! ¡Mleg Zero Music ver nacido! ¡Suscríbete en la puerta! ¡No, Piers! ¡No! venga! ¡Vanίos de enfrentarte, Piers! ¡No!! ¡Piers! ¡A Raisa por la puerta! ¡Es una orden! No. ¡Pierce! ¡Es una orden! ¡Dallana! ¡Dallana escúchame! Tuve... Tuve una gran vida... Steve... Y tú hiciste que fuera mejor... Pero sabes lo que tienes que hacer... El mundo te necesita... Ok Sí Jamás amaré de nuevo Espero que no sea verdad Hay un maravilloso mundo allá afuera Un loco mundo Y me alegra mucho haberlo visto Pero te merece a ti No quiero despedirme Pero ya no puedo No tienes que hacerlo Ya me había ido Siempre te amaré, Dayana No importa donde esté Y yo también Renuncio a mi deseo No 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 Don't Don't ¿A dónde vas? ¿Qué carajo haces? Voy a acabar con ellos Marcus ¡Sata! ¡Vamos! ¡Sata! ¡Vamos! 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 No ¿Qué pasa? ¡Marcus! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No puedes hacer nada! ¡Déjame, maldita sea! ¡Déjame sacarlo! Está bien, Marcus. Está bien. Vamos. Tenemos que irnos. Tu padre aún nos necesita. Tom. 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 Tom.